aquí tenemos otra vianda que ya viene ya viene ya va a estar ya va a estar de esta ya sólo vamos a esperar para hacerles la muestra de los alfiñiques yo sé que a muchos este vídeo los va a dejar con la boca llena de pura saliva les va a hacer les va a dar chirre la saliva este vídeo pero ya saben ya les repito si quieren venir a ver cómo se hace a probar el guarapo a probar la mielita calientita a probar el dulce calientito recién sacadito dice el bro que podemos aquí dice que podemos atenderle tiene que avisar con tiempo los números que les estoy dejando de aquí de la finca del brother de aquí la gente aquí de la familia para que se pongan de acuerdo y si quieren enseñarle a los chavalos o usted recordar aquí puede vengase listo para que se lleve sus sus compritas y quiere comprar guarapo me está contando el amigo a marzo estos chavalos es cierto cabo que el guarapo tiene algo afrodisíaco que el guarapo mantiene la energía masculina al que lo toma bastante seguido a pues va a ver ya después que miren este vídeo bastante adultos mayores viniendo a comprar su guarapo entonces por eso el amigo que se viene otra la pichinga guarapo es porque diario para recargar ya saben entonces esos amigos que están fallando le que la doña sólo la atienden una vez a la semana o dos veces al mes el guarapo les puede ayudar los chavalos me lo están confirmando el guarapo les puede ayudar yo no yo no voy a llevar porque no me van a soportar después todo mejor así la amo ahora veo que si le agregan manía al alfañique ya otro también le da otro level también le da otro level este queda este quedaría como el sneaker hay un sneaker que trae maní es verdad si ahora ahora no es que le estemos echando nada que trajimos del extranjero el maní se cosecha aquí y en la caña se cosecha aquí en los peñiques todo todo es nicaragüense vamos a ver entonces cómo lo hacen cuánto le falta como sabe ahí cuando la cuando le haces a prueba ya no se va muy rápido porque muy rápido viene hecha un pelillo ajá yo mire ese pelillo cuando le echaron se tiraron ya ya casi todos estamos aprendiendo no por lo menos a vaina qué me está diciendo que porque porque usted no le gusta trabajar con zapatos pero no es peligroso que te caigan acá de la caña y tejinque no 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 le tienes miedo al jincón vos de la caña no este no no corre este ningún riesgo porque no te quita solo cojando ya no te los pierdes el ojo ahí entonces con los zapatos andas todo el día repapado a los pies y ni quiera y ni quiera dio el quiere decir que este chavalo puede que cuando se los quita así que le echa el maní le vamos a echar manía al peñique no 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 es cualquier chochera que nos vamos a llevar no es cualquier muestra este chavalo para que lo demos al amigo vamos a hacer este vamos a ver cómo lo hace el amigo manoseado como antes se acuerda mamá salud a mi mamá que me está mirando hasta ahí en el sauce ángela valverde cuando ellos me iban de chentón yo miraba que lo hacían y la agarraba y lo sobaba para arriba hasta que lo dejaba ahí parado al peñique dice el amigo que se la va a dibujar la miel para el peñique se llama cuando va en el punto de miel de envolvedora hermano no el punto de peñique es un punto más bajo que para dulce para dulce ya es un poquito más alto ajá y la envolvedora para el que es jodido ya para empacar ya es cuando ya sale del molde como decir ahí adelante que ya está envoltada en la mesa la miel envolvedora ya es cuando va para el dulce si ya está para dulce ya cuando ya está el dulce hecho ok estamos viendo pues los caramelos naturales de la caña llamado al peñique como acabo al peñique o al finique al finique con i al finique ok al finique con maní vamos a ver ahora si usted quiere esta delicia visite llame al llame a los propietarios los números que le voy a dejar haga su encargo porque es por encargo no es que hace no lo saca por no distribuya al peñique este lo está haciendo porque el jinete le tiene que mostrar para llevar todo 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 lo que parte de lo que se hace de la miel de la caña pero la miel de caña entonces queríamos probar de nuevo el al peñique y ahora con valor agregado que lleva su maní muy bien Javatar, javatar, javatar ¿Cómo que me dijo que se llamó Teco? Julio César Conrado Cortés Aquí estamos con Don Julio Él que nos va a enseñar Él que nos está haciendo la muestra De cómo hacer el alpiñique De miel de caña de miel de cáñamo de ahí ve y de allá guarapo cociéndose miel que ya va a estar ya le sacamos la alpeñica desde ahí la comenzamos a ir acariciando ya 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 va dando punto que hoy es casi ya casi podemos hacer una que va a quedar como la como la copa que le dan a los de a los del fútbol se le cae o se le queda se le cae o se le queda que dicen que dicen que dicen ahí se queda ahí se queda ahí está cabito ahí se quedó alpeñique parado una estatuilla ahí se va a poder pegarlo ahí se va a poder despegarlo ahí se va a poder despegarlo el alpeñique riquísimo con maní desde aquí de la finca San Pablo San Pablo Santa Cruz La Paz Carazo Nicaragua así es así es de la joven la joven Mary ¡Gracias!